Desde que tú te fuiste Y yo le digo a la razón El haber ya perdido lo más querido del corazón Es por eso que yo vengo a pedirte Que me vuelvas a querer Que no me dejes solo Que no me hagas padecer Porque yo sin tu cariño Lloro como un niño que nunca sintió Ni la mano venturosa De una madre bondadosa Y de pena se murió Dame mujer la calma Mira que mi alma te seguirá Y por cualquier camino Siempre el destino nos unirá Es inútil que pretendas olvidarme Ni olvidarme yo de ti Nací yo para adorarte Naciste tú para mí Es por eso que he venido A matar tu olvido que me hace sufrir En tu ventana piadosa Asoma mujer caprichosa Y no me dejes partir Nací yo para adorarte Es inútil que pretendas olvidarme Ni olvidarme yo de ti Nací yo para adorarte Nací yo para adorarte Naciste tú para mí Es por eso que he venido A matar tu olvido que me hace sufrir En tu ventana piadosa Asoma mujer caprichosa Y no me dejes partir No sé por qué No sé por qué Me enamoré de ti Sin conocerte siquiera Sin saber lo que eras O fue tu voz Tu dulce voz Que tantas veces soy En expresivas Palabras de amor Palabras que aún viven En mi fenecí Mas hoy sé que has jugado conmigo Satisfecha quizás ya estarás Ríete nomás Ríete digo Pero no olvides que algún día Supirás Cuando la vida te trate indiferente Y mires tardiamente Lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás Arrepentida buscarás Alivio a tu alma Y entre lágrimas amargas Sola y triste llorarás No sé por qué No sé por qué No sé por qué Me enamoré de ti Sin conocerte siquiera Sin saber lo que eras O fue tu voz Tu dulce voz Que tantas veces soy En expresivas Palabras de amores Palabras que aún viven En mi fenecí Más hoy Más hoy sé que has jugado conmigo Satisfecha quizás ya estarás Ríete nomás Ríete digo Pero no olvides que algún día Sufrirás Cuando la vida te trate indiferente Y mires tardiamente Lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás Alivio a tu alma Y entre lágrimas amargas Sola y triste llorarás Que pena Que infiel te portaste Solo me dejaste Y hoy no tengo a nadie Ingrata Ingrata Desgarrado Dejas este tierno pecho Que tanto te amó Me dejas En la sombra oscura En la celda negra De mi desventura Llorando Por tu cruel cariño Que se fue burlando De mi corazón Música Que pena Que infiel te portaste Solo me dejaste Y hoy no tengo a nadie Y hoy no tengo a nadie Ingrata Ingrata Desgarrado Dejas este tierno pecho Que tanto te amó Me dejas En la sombra oscura En la celda negra De mi desventura Llorando Por tu cruel cariño Por tu cruel cariño Que se fue burlando De mi corazón Música Porque si diferencia Entre los dos había Me demostraste amor Sin haberlo sentido La culpa tuve yo Porque permitido Que burles con tu engaño Mi pobre corazón Música Música Porque si diferencia Entre los dos había Música 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 Me demostraste amor Sin haberlo sentido Música La culpa tuve yo Porque permitido Música Que burles con tu engaño Mi pobre corazón Música Música Madre En la puerta hay un hombre Pide un pedazo de pan Este enfermo Muy enfermo Tú quieres lo deje pasar Me dice Que él es mi padre Y un beso Me quiere dar Madre Porque me dijiste Que yo no tenía papá Hijo mío eres tu padre Y siempre te lo negué Porque el día en que tú naciste Con otra mujer se fue Pero si tú no te opones Y lo quieres perdonar Dale el beso que te pide Dile que puede pasar Música Señor yo no tengo padre Hace mucho que murió Tome el pan Tome el pan que usted me pide Y que lo perdone Dios Y si vuelve a tener hambre No se deje atormentar Recuerde que en esta puerta Tendrá un pedazo de pan Música No puedo verte triste Porque me mata Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro indesible Yo sufro indesible Si se entristece No quiero que la duda Te haga llorar Música Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Música Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Música Si yo muero primero Es tu promesa Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto que brote De tu tristeza Y que todo se entere Tú y tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma llena De sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Música Si tú mueres primero Yo te prometo Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma llena De sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Música Nocturno Nocturno El alma iluminada Descubriendo Descubriendo en tu mirada Un amor Que nadie tuvo Para mí Aunque así hago el destino Dividió nuestro camino Y angustiado Para siempre Te perdí Fatalidad Signo cruel En mi rodarse Llevo El más valioso coyer Que tu querer Que tu querer Me brindó El calor Permanente De un cariño Que ha habido Como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad Una ansiedad Pertinas Ahora espero En las noches Tu regreso Al sitio Donde un beso Fue chispa De mi fe Estrella fugitiva De mi anhelo Te llevas por desconocido cielo Detente No me robes la alegría Sin tu influjo Luminoso Mi existencia Es un destrozo Oh, gitana Son tus ojos Mi guión No te apartes Del camino Bella luz Que me iluminas Oh, gitana Mi nocturno De pasión Fatalidad Signo cruel Que en mi rodarse Llevo El más valioso coyer Que tu querer Me brito El calor Permanente De un cariño Que ha habido Como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad Pertinas Ahora espero En las noches Tu regreso Al sitio Donde un beso Fue chispa De mi fe Nocturno Deselaje Deslumbrante Tu encanto Tu encanto Rememoro A cada instante Romance De un momento En que viviera Con el alma Iluminada Descubriendo En tu mirada Un amor Que nadie Tuvo para mi Aunque así Hago el destino Dividió Nuestro camino Y angustiado Para siempre Te perdí Fatalidad Signo cruel Que en mi rodar Se llevó El más valioso joyel Que tu querer Me brindó El calor Permanente De un cariño Que ha habido Como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad Pertinas Ahora espero En las noches Tu regreso Al sitio Donde un beso Fue chispa De mi fe Estrella fugitiva De mi anhelo Te llevas Por desconocidos cielos Detente No me robes La alegría Sin tu influjo Luminoso Mi existencia Es un destrozo Oh Gitana Son tus ojos Mi guío No te apartes Del camino Bella luz Que me iluminas Oh Gitana Mi nocturno De pasión Fatalidad Signo cruel Que en mi rodar Se llevó El más valioso joyel Que tu querer Me brindó El calor Permanente De un cariño Que ha habido Como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad Pertinas Ahora espero En las noches Tu regreso Al sitio Donde un beso Fue chispa De mi fe Odiame por piedad Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio Quiero más que indiferencia Porque el rencor Quiere menos que el olvido Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor Quiere menos que el olvido Si tu me odias Si tu me odias Quedaré yo convencido De que me amaste mujer Con insistencia Pero ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Música Que vale más Yo humilde y orgullosa O vale más Tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más Yo humilde y orgullosa O vale más Tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tu me odias Si tu me odias Quedaré yo convencido De que me amaste mujer Con insistencia Pero ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Lo querido Ayer era tu amante enternecido Hoy solo soy tu amigo de ocasión Tú esperas que yo vuelva arrepentido Y yo jamás te iré a pedir perdón Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroza el corazón Por eso aunque fingiendo ese cariño Debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día He de quererte como antes lo hacía Si por temeridad no quieres volver más Yo mi querer guardado he de callar Los dos estamos ahora frente a frente Los dos sabemos lo que el alma siente Si te he de confesar la triste realidad Si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroza el corazón Por eso aunque fingiendo ese cariño Debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día He de quererte como antes lo hacía Si por temeridad no quieres volver más Si por temeridad no quieres volver más Yo mi querer guardado he de callar Los dos estamos ahora frente a frente Los dos sabemos lo que el alma siente Si te he de confesar la triste realidad Si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroza el corazón Por eso aunque fingiendo ese cariño Debemos confesar que terminó Que terminó Porque me dejas con el alma entristecida Porque me dejas y te alejas de mi vida Si tú bien sabes que te vas y yo me muero Porque me dejas de mi vida Porque me dejas ángel mío Si yo te quiero El sacrificio del amor es el olvido No sacrifiquen en sus garras Mi querer Si tú te llevas lo mejor de mi vida La humedad de tus besos va en mi ser Porque me dejas con el alma entristecida Porque me dejas con el alma entristecida Porque me dejas y te alejas de mi vida Si tú bien sabes que te vas y yo me muero Porque me dejas ángel mío si yo te quiero El sacrificio del amor es el olvido El sacrificio del amor es el olvido No sacrifiques en sus garras mi querer Si tú bien sabes que te vas y yo me muero Si tú bien sabes que te vas y yo me muero Lo mejor de mi vida La humedad de tus besos va en mi ser Te seguiré queriendo siempre, siempre Te seguiré adorando más que ayer Y seguiré adelante, sufriendo con la espera Y seguiré esperando, porque sé que vendrás Yo sé que tú has sufrido lo posible Yo sé que ahora me quieres más que ayer Y hoy solo nos espera, vencer aquel orgullo Y amándonos más que antes, ir juntos hasta el fin Yo luché entre tu amor y mi vida Más perdida fue la ni Y hoy que poco aquellos días tan nuestros Los deseo revivir Yo sé que tú has sufrido, yo sé que tú has llorado Amémonos más que antes, amémonos sin fin Yo luché entre tu amor y mi vida Más perdida, más perdida fue la ni Y hoy que poco aquellos días tan nuestros Y hoy que poco aquellos días tan nuestros Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre, brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón No quiero nombrarte Y busco en las copas El vino de olvido que nunca se da Pensando arrancarte Busco en otras bocas El fuego que borre tu beso inmortal Y todo es inútil, ni copas Ni copas, ni besos Pueden separarte, separarte de mí Te llevo en mi sangre Te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Conduélete mujer de mi tristeza Y no me hagas sufrir en el quebrando Hoy que mi vida es un erial de llanto Conduélete mujer de mi tristeza Te amé sincero porque en tu alma pura Nivel sacro licor del emberezo Puse en tus labios un candente beso Porque creí que tu alma fuera pura Yo no tuve la culpa de quererte La culpa fue de tus perversos ojos Que fascinaron mi alma enamorada Yo no tuve la culpa linda amada De jurarte mi amor puesto de inocos Me has engañado Me has engañado, si me has engañado Prometiendo fingidos juramentos Te pido que mitigues mis tormentos Hoy que vivo por ti solo engañado Yo no tuve la culpa de quererte La culpa fue de tus perversos ojos Que fascinaron mi alma enamorada Yo no tuve la culpa linda amada De jurarte mi amor puesto de inocos Ya no creo en nada Hasta dudo de ti Siento desconfianza Siento desconfianza Ya no creo ni en mi Mi mente se ofusca Ya no sé qué decir Enloquecen los celos Que yo siento por ti Malditos sean los celos Que venenan mi alma Maldita sea la duda Que acabo mi ser La cruel incertidumbre La cruel incertidumbre De tu amor Me mata Me estoy volviendo loco Sin saber por qué Yo no sé por qué será Yo lo sé Que no pierdo la razón Lejos de ti Será por qué hay en tu amor Alguna interrogación Dime, dime la verdad Y por favor Desengáñame, beso No quiero así Que yo prefiero un puñal A las dudas de tu amor Música Yo no sé por qué será Yo no sé Que no pierdo la razón Que no pierdo la razón Lejos de ti Será por qué hay en tu amor Alguna interrogación Dime, dime la verdad Y por favor Desengáñame, beso No quiero así Que yo prefiero un puñal A las dudas de tu amor A las dudas de tu amor Música Música Desde muy lejos Mis sueños de oro Se han agitado dentro de mi alma Por una imagen que yo percibo Por una imagen siempre adorada Música En vano busco Por todas partes Aquella imagen siempre adorada Por fin la encuentro morena y pura ¿Cuál es esa imagen que yo soñaba? ¿Cuál es esa imagen que yo soñaba? ¿Por qué te esquivas de mis caricias? Tú eres la nena que yo buscaba Música Seré tu esclavo Seré tu esclavo si así lo quieres Serás tu sola dueña de mi alma De mis cantares la preferida De mis ensueños la idolatrada Ven y te duermes sobre mi pecho Al son alegre de mi guitarra Música Pero no vayas Pero no vayas Porque eres linda A ser incrata Mujer amada Porque me hieres Porque me matas No me abandones No seas incrata Música Música Cansado De seguir tus pasos Resignado a perderte Música Trato De romper los lazos Que me hacen quererte Música Buscando Buscando Encontrar olvido Llorando Como un niño Música Me aporto Ahora de tu senda Buscando otro cariño Música Si ya mataste Mis esperanzas Y crueleriste Mi corazón Mi corazón No tiene objeto Seguirte amando Seguir soñando Con tu ilusión Mis gajas Solamente mis gajas Me diste de tu amor Por eso Cansado Cansado De migajas Mejor Te digo Adiós Música Música Si ya mataste Mis esperanzas Y crueleriste Mi corazón No tiene objeto No tiene objeto Seguirte amando Seguir soñando Con tu ilusión Mis gajas Solamente mis gajas Me diste de tu amor Por eso Cansado de mis gajas Mejor te digo Adiós Música Música No sé por qué no te olvido Aunque los días van pasando No sé por qué no te olvido Y cada vez te estoy pensando Y tú tal vez ni te acuerdas De mi un momento siquiera Y cual si nada se pierda Me habrás echado a la hoguera Muchas cartas Muchas cartas ya te he enviado Y ninguna me contesta Ni siquiera cuatro letras A mis manos han llegado Ya no hay duda que en tu pecho Se anidan otros quereres Pero no siento despecho Si así sabré al fin quién eres Música No sé por qué no te olvido Aunque los días van pasando No sé por qué no te olvido No sé por qué no te olvido Si cada vez te estoy pensando Y tú tal vez ni te acuerdas De mi un momento siquiera Y cual si nada se pierda Me habrás echado a la hoguera Muchas cartas ya te he enviado Y ninguna me contesta Ni siquiera cuatro letras Ni siquiera cuatro letras A mis manos han llegado Ya no hay duda que en tu pecho Se anidan otros quereres Pero no siento despecho Si así sabré al fin Quién eres Música Lo que tú quieres Es divorciarte De mi cariño Te vas con otro Porque pretendes Vivir mejor Porque soy pobre Que convenció Que me dejaras Me das con otro Lo que tú quieras Menos amor En la capilla Cura Curaste Amarme Toda la vida El Señor cura Representando La ley De Dios Dio la sentencia De estar unidos Toda la vida Y ahora Y ahora Te atreves A proponerme Separación Te puedes ir A donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir Pero el divorcio Porque es pecado No te lo doy No te lo doy Te puedes ir A donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir Pero el divorcio Porque es pecado No te lo doy No te lo doy No te lo doy Toda la vida El Señor cura Representando La ley De Dios Dio la sentencia De estar unidos Toda la vida Y ahora te atreves A proponerme separación Te puedo decir a donde quieras Con quien tú quieras Te puedo decir pero el divorcio Porque es pecado, no te lo doy Te puedo decir a donde quieras Con quien tú quieras Te puedo decir pero el divorcio Porque es pecado, no te lo doy Alegre playita mía Porque eres mía Te vengo a ver Alegre playita mía Porque eres mía Te vengo a ver Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Que me ha causado esta cruel mujer Te contaré playa mía Lo que quería Ya se me fue He llorado como un niño He llorado como un niño Se fue ya con mi cariño Y con nostalgia yo me quedé No importa playita mía Que ella se vaya Que ella se vaya Que ella se vaya Que voy a hacer Tú sabes tengo a mi madre Mi choza también, mi río Me queda todo lo mío Porque eso nunca me ha de olvidar Que ahora playita mía Aquí en tu arena voy a escribir El recuerdo de un cariño El recuerdo de un cariño El recuerdo de un cariño Que tanto a mi alma hizo padecer Pensarás que a qué he venido Si ya todo ha terminado Piensas que cariño pido Pero te has equivocado Dirás quizá que estoy loco O que me falta un sentido Pero por besar tu boca El corazón he perdido Yo no vengo a que me quieras Ni a cantarte una canción Solo vengo a reclamarte Que me des mi corazón El corazón que una noche Muy confiado te entregué Y sin ver que lo engañabas En tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelves Ya veo que me lo devuelves Pero yo te lo di entero En pedazos no lo quiero Te puedes quedar con él ¿Dónde estarás amor? Que yo te espero Surge en mi nueva vida Una esperanza De poderte encontrar en mi camino Y pedirte perdón Porque te quiero Volverás junto a mí Porque mi corazón se fue contigo Llegarás Llegarás porque a ti Un pedazo de mi alma Yo te di Dulce amada mía Luz de mi esperanza Dame tu consuelo Que mi corazón está llorando Por tu añoranza Lucerito triste Que alumbras mi vida Dile que regrese Dile que mi amor Está esperando siempre a su amada ¿Dónde estarás amor? Que yo te espero Surge en mi nueva vida Una esperanza De poderte encontrar en mi camino Y pedirte perdón Porque te quiero Volverás junto a mí Porque mi corazón se fue contigo Llegarás porque a ti Un pedazo de mi alma Yo te di Dulce amada mía Luz de mi esperanza Dame tu consuelo Que mi corazón está llorando Por tu añoranza Luz de mi esperanza Lucerito triste Que alumbras mi vida Dile que regrese Dile que mi amor Está esperando siempre a su amada Continuar A мечem Enterprise Ana eister 씨가 Ame Ame Ane Ame Ane 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 Gracias. 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 Gracias.